Muy buenos días mis amigos, hoy voy a hacerles un video super interesante como llegamos a pesos muy altos, muy buenos en corto tiempo la meta principal de todo agricultor que es cuando tenemos un proyecto de pollo de engorde primero, que se nos muera la menos cantidad de pollo posible o sea técnicamente una mortalidad muy baja segundo, tener peso, tener buenos pesos no que se nos pasen dos, tres meses dándole comida a unos animales sin tener unos pesos buenos en este video se les enseñará varias técnicas para lograr ese objetivo tener aves sanas de muy buena calidad con excelentes pesos y si tenemos excelentes pesos que sucede? vamos a tener ingresos, porque si el pollo no convierte bien los ingresos se van al piso, se van abajo no se necesitan cosas de última generación para darle confort a las aves no se necesitan equipos de última generación se pueden tener excelentes pesos, excelentes conversiones en galpones artesanales todo es cuestión de cuidado garantizarle el confort a las aves para un buen desempeño si las aves no tienen el confort adecuado no va a haber buen desempeño digamos una cama húmeda o mojada no va a haber conversión falta de ventilación no va a haber conversión si las aves están desestresadas en unos ambientes sanos libres de bacterias libres de virus limpios con ventilación la calefacción adecuada cuando están pequeños vamos a tener unos excelentes pesos y bajas mortalidades las mortalidades si se tiene un buen alistamiento hay que empezar desde el principio ¿cómo inicia un proyecto de avícola? desde el alistamiento un buen lavado de equipo una buena aseo y desinfección buen flameao todo se debe lavar, desarmar y volver a entrar mucha gente le da esta pereza sacar los comederos para lavarlos y hacerles su adecuada desinfección no se debe todo sacar y volver a entrar lavar comederos, bebederos no importa que sea una campana no importa que sea un imple el lavado después que siguen el pollito bebé cuando llega el pollito tenerle su buen microclima el papel para estimularlo al consumo si se tiene un buen consumo de alimento los primeros días el pollito se nos va a ir disparado el microclima fundamental unas camas secas a medida que el pollito va creciendo se le va dejando ventilación y se le van quitando cortinas internas se debe tener el agua se debe ir cambiando los comederos tolvas a comederos adultos aquí tenemos unos pollitos en un ambiente completamente sano camas sequitas vemos que ya tiene una ventanillita que le senta el aire y hay intercambio de aire y evacuación de amoníaco por esa ventanillita porque todavía como don Silverman están pequeños de unos cuantos días ya se les quitó el microclima se les está dando solamente una cortina claro que eso varía mucho de acuerdo al clima pero en sí no importa el clima el pollo debe tener el confort adecuado es todo ponerle cuidado a ellos esperar que las aves te hablen ellos te piden a ustedes todo todo se lo piden los pollitos afuera de eso hay secaretos algunas formulitas muy muy buenas que se le echan al agua de vida para aumentar esa conversión hay varias formulitas varias cositas varios truquitos digamos la levadura con melaza fermentada es excelente para mejorar la febrera intestinal de los aves ayuda a la conversión mejora eficiencia estimula el apetito bueno cantidades de beneficios si el pollo come más asimila mejor va a haber mucha mejor conversión como se hace levadura con melaza se puede manejar 5 10 gramos de levadura por litro de agua y de melaza un kilo o dos kilos de melaza por litro de agua se mezcla bien la levadura con la melaza bien mezcladita lo más que podamos vemos que la mezcla está aquí espesa y se empaca debe empacarse en unos galones en unos galones bien tapados antiguamente andamos un poco equivocados diciendo que se necesita aire este proceso de fermentación es sin oxígeno o sea anaerobio no necesita oxígeno todo lo contrario si se entra oxígeno se daña y ahí no se fermenta sino que se vinagra una cosa es un proceso fermentado a que se vinagre la fermentación y un producto vinagre o dañado es compuesto es completamente distinto ahí tenemos ya el probiótico fermentado lo estamos empacando en unos cocos lo empacamos en los cocos cuando lo tengamos empacado en los cocos lo terminamos de agitar más para que quede bien homogénea la mezcla yo lo sé puede utilizar un embudito artesanal después de empacarlos en los cocos estos cocos no se deben de llenar mucho porque se explotan el gas de esto es fuerte se deben de tapar bien de forma que no les entre oxígeno tapan bien tapaditos y se deben de conservar en un lugar fresco y seco si no tenemos nevera si tenemos nevera podemos conservarlos en la nevera mucho mejor si no tenemos nevera se conservan en un lugar fresco y seco esto puede durar hasta una semana si los conservamos lo dejamos fermentando 24 horas si se dejan en un lugar fresco y seco 24 horas después de las 24 horas se puede empezar a aplicar a los tanques se puede aplicar para que no tengamos problemas con el pollito un litro a un tanque de mil o sea un ml por litro de agua aplicamos un litro a este tanque de mil litros para que no servamos un cocos es cocos con hielo que yo le pongo a los tanques de agua los tanques que es no me gusta bajarle la temperatura hay muchas formas de hacer hielito puede ser en bolsa o yo pongo y lleno eso y permanece el agua fresca cual es si el galado de temperatura que le bajemos al agua es un adelanto un avance bueno acá estábamos hablando de la levadura que se utiliza un ml por litro de agua ya levadura fermentada en este caso tiene 24 horas de fermentación estamos diciendo que puede durar hasta una semana se aplica el producto y se va a pedir otro secretito fundamental el volteo de camas la cama es el sitio donde está el pollito el lugar donde los pollitos permanecen las 24 horas del día nada nos ganamos con lavar paredes mallas cortinas el techo sobre el techo y tener la cama vuelta nada si se tiene una cama óptima vamos a tener unas aves sanas paticas limpias no están quemadas la techuga mucho mejor el confort si la cama está bien hay confort en las aves y obviamente va a haber una conversión altísima porque las aves van a estar tranquilas desestresadas el estrés que ocasiona enfermedades si una vez no estresada ocasiona enfermedades baja conversión mortalidades si puedes estar enfermo por estrés también obviamente ya que la salta mortalidad bajo consumo de alimento otro factor fundamental es el agua muchas personas ni siquiera caracan el agua hay que hacerle una medida estamos acá el test medidor de cloro y pH esto es muy fácil de usar esto se consigue en cualquier parte eso simplemente se le aplica al tubito ya tratada lista para las aves esto de permanecer bien tapado los tanques deben de permanecer tapados cubiertos del sol a los tanques nunca debe darles el sol porque el agua caliente disminuye el consumo deben de estar siempre protegidos con polisombra y tratarlas con que se trata el agua con cloro sulfato de aluminio y ácido acético si es un pequeño productor se puede tratar con vinagre blanco o vinagre manzana para buscarles el pH pero fundamental tratar el agua hay que tratar el agua sí o sí desde que llega el pollo hasta que se va y mantener todos los tanques bajo sombra y bien tapados bien tapados con polisombra paja bueno lo que ustedes tengan a mano pero lo ideal es que no debe darles el sol a los tanques deben de estar siempre protegidos protegidos contra el sol para tenerles a las hades agua fresca bien tratada y limpia el agua es un factor que nunca debemos descuidarlo siempre debemos estar activos afuera de la levadura con melaza la melaza se puede aplicar de varias formas se puede aplicar melaza con sal 3 gramos de melaza por un gramo de sal por litro de agua aquí estoy aplicando simplemente melaza con salecita 3 gramos de melaza y un gramo de sal por litro de agua o sea un tanque de mil yo le echo 3 kilos de melaza y un kilo de sal algo muy sencillo también se puede utilizar la melaza con sulfato de cobre sulfato de cobre yo utilizo medio gramo por litro de agua o con bicarbonato de sodio si pero no es ideal no da la melaza sola sola siempre se puede dar acompañada con otros productos y es muy sencillo de aplicarla se bate se mezcla y se pone una mezcla homogénea en el tanque cosa que ya no se nos taten los bebederos sea de miple o sea de campano los bebederos se pueden tapar si nosotros no dividimos bien los productos que vamos a aplicar hay que dividir bien otro secreto fundamental para la buena agricultura sana las aspersiones o fumigaciones siempre hay que hacer control de carga bacteriana en los galpones sí o sí hay cantidades de productos yodo amonio cuaternario criolina también están los espectorantes a base de aromecina para fumigar el medio ambiente que sirve para para venidos de enfermedades bajando la carga bacteriana los pobres no se van a enfermar si prevenimos las aves de enfermedades que pasa vamos a tener óptimas conversiones aquí digamos yo manejo 100 ml ve perdón 5 ml por litro de agua ya pues ahí ustedes calculan si tienen una fumigadora de 15 litros de 20 litros o de 30 litros si ahí ustedes hacen el cálculo de acuerdo a la fumigadora que ustedes trabajen o los litros estarían preparados 5 ml por litro de agua para las fumigaciones las fumigadoras generalmente vienen de 20 litros ya para una fumigadora de 20 litros serían 100 ml después de preparar estas fumigaciones se aconseja mucho así las hacen en la noche cuando las aves están tranquilos porque si se meten la cama máxima a el sol mediodía hacen una aplicación se les van a matar a las aves se les van a ahogar y va a salir más costoso va a salir peor el daño a las aves cuando las aves van a matar a las aves o a las aves las aves las aves en la noche con luz y con la noche no se dejo que es una ruta en la cantidad sino en el vicio ahí vemos que está saliendo solo humo y acusador todo el arbol las ventajas de este proceso son maravillosas porque no nos da en la naturaleza para el nuestro todo de acá vamos a tener unas utilidades increíbles nada las aves a las aves hasta el fin y el día si una de estas sanas afecta mucho más sin agua de las aves si están sanas las aves vamos a tener mortalidad con la enfermedad o hay mucho menos las aves si están sanas las aves están enfermas las humilaciones se hacen en medio a diez medio ambiente otro factor muy importante en las aves es tenerles agua fresca no importa el tipo de bebedero que tengamos o sea de nitro o sea de campana hay que tener un drenaje un sistema para sacarle el agua caliente a las tuberías y para la bala debe tener al fin una tubería una llave para sacar el agua caliente a las tuberías si el pollo tiene agua fresca agua limpia y fresca va a ser mucho mejor el consumo de agua si hay buen consumo de agua va a haber mejor conversión de alimento si hay buena conversión vamos a tener excelentes pesos si el pollo consume buena agua se va a morir mucho menos y esto es todo mis amigos muchas gracias y espero me sigan gracias